que van a estar viendo desde ya desde Sibre de Spring hay tortillitas, hay tortillitas, aquí hay tortillitas, ves un saludo a los secretarios de la iglesia de restauración apóstoles y profetas un saludo para la iglesia de restauración allá en Sibre de Spring yo puedo que recién un saludo a todos los que van a estar viendo y esta gran bendición hasta todo el tiempo ya te aprovechamos un saludo a los hermanos que lo van a estar viendo hasta allá en Sibre de Spring yo les bendiga hermanos y gracias por esa bendición bendición que pues desearon compartir con la iglesia acá con los amigos aún casi vinieron bastante amigos y fueron beneficiados a través de esa colaboración que hicieron les agradecemos desde acá, desde Tierra Blanca, El Salvador la iglesia de restauración, les agradezco muchísimo por las bendiciones que han sido enviar a este lugar y que Dios me les bendiga a todos soy el compastor de la iglesia de restauración apóstoles y profetas que Dios me les bendiga a todos amén pueden ver todos los hermanos pueden ver al siervo Josué Dios cuidándolo pon laérêt de restauración apóstoles y cocodras prensa a través de la iglesia de restauración y la ayuda de restauración para ayudar a los maternos y que desde la iglesia está en el país y la ayuda de restauración y la ayuda de restauración y la ayuda de restauración para poderzar y la ayuda de restauración